bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un breve resumen de lo que ha sido el mistero limpia dándote mi opinión y mis puntos de vista ya os digo que habrá un análisis bastante más exhaustivo en los próximos vídeos así que adelante muy buenas mis queridos notas hoy estamos aquí para hablar un poquito de este mistero limpia este mistero limpia que ha sido una verdadera pasada en multitud de aspectos en cosas muy buenas pero también ha habido multitud de cosas malas y yo como sabéis tengo que comentarlo precisamente porque creo y considero que en este mistero limpia ha habido cosas muy justas pero también cosas muy injustas bueno yo no soy quien para decir que es justo que no es justo pero si puedo juzgar lo que veo y es simplemente me ha llevado muchísimas sorpresas una de las cosas más buenas que he visto aquí en este campeonato ha sido la incursión de samson dauda que me ha flipado cómo ha venido qué pedazo de bestia qué pedazo de animal y encima con una forma muy bonita le espera un futuro súper prometedor a este culturista porque sencillamente es brutal brutal ha ganado muchísima masa en lo que es este tiempo y la trae encima pues con una condición bastante bastante aceptable incluso por delante de otros y ahí es donde viene algo muy injusto que he visto y algo que a mí no me parece bien he visto bien a curry y he visto bien a big rami y combi rami ya las cosas que se hacen no perdonan no perdonan en el glúteo no perdonan el hombro no perdonan también en el tríceps he visto que ya también hay asimetrías que ya el dorsal está cortado la estética la ha perdido bastante yo pronostique como otros muchos que rami iba a ganar que no le hacía falta si se presentaba como el año pasado pero más condicionado os iba a estar también el top pero es que no se ha presentado del todo bien birra me y las formas que tienen están muy rotas en su físico random curry random curry una forma bonitas pero la condición no es para estar ya en un top 5 lo siento mucho ni su parte inferior es alguien que tiene unas formas una cantidad de masa muscular brutal pero ya está no no se ganan ni se quedan puestos aquí en el misterio limpia por eso y habían otros que estaban por delante de ellos estoy hablando tanto de samson dauda como de andrew jacket es que yo a tanto a big rami como hablando ocurre yo no los pondría en el top 5 o sea ni en el top 6 es que para mí el cuarto sería samson dauda quinto andrew jacket incluso pondría alguno por delante de brandon curry y big rami no no me parece bien que bueno que ahí pese tanto el haber sido mistero limpia se merecen un respeto porque se merece un respeto enorme y claro bajar de un primer puesto a un quinto puesto es una pasada es una verdadera locura pero señores vamos a ser honestos y coherentes si llegas hasta ahí es que los otros competidores tienen el mismo derecho que tú a optar por esa posición luego hablemos aquí de lo que ha pasado en la segunda línea a hunter labrada que ha venido y ha venido con alguna pequeña mejora pero no tanto como yo pensaba creía que iba a traer una mejora considerable en la espalda pero la condición de la espalda no ha sido del todo buena el relieve no 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 ha sido como como yo me esperaba y me lo esperaba más alto en serio que quedara en un puesto más alto quiero decir si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido michael cristo michael cristo ya lo dije que incluso creía que podía quedar mejor pero parece ser que ha hecho merma el tema de tres campeonatos tres puestas a punto y no tres puestas a punto muy buenas aquí en el míster olimpia no estaba mal del todo estaba bien es un más monster y que puedo decir que en una segunda en una segunda línea está bien está ahora mismo bien el de la segunda línea que me ha encantado ha sido rafael brandao me ha encantado un físico súper estético un pelín más de gemelo para estar completamente compensado y unos cortes un tamaño bastante aceptable bastante bastante aceptable para mí por delante también de lo pondría de lila de bonac y de allá en balear de aquí ya sabemos que yo votaría obviamente por andrew jacket me gusta mucho andrew ya que tiene un tamaño considerable y a pesar de que los isquios no su punto fuerte toda esa cantidad de masa y las enduiduras que tiene por otras partes de su cuerpo tiene un pack general bastante bueno que le hace destacar por encima del resto brandao yo creo que nos va a dar una sorpresa de aquí unos años seguramente porque tiene un físico muy bonito muy estético muy completo y me pierdo por verlo de estos años desde luego aquí hay en valier y william bonac pues hay en valier no tiene el físico más agradable del mundo tiene unos hombros brutales una anchura clavicular que te cagas pero ha venido con el abdomen muy tapado la falta de gemelo la espalda que la ha mejorado porque la ha mejorado no es un punto fuerte william bonac ya pues ve el paso de los años la cintura no no le ayuda tiene dilatación abdominal y le ha quedado horrible ya sabe que penaliza una barbaridad eso entonces no le veo no le veo en un puesto bueno ya bonac y no creo que en los últimos años a no ser que controle algo eso pero incluso en lo que son las formas en las hendiduras en la separación muscular que tiene bonac le he visto incluso mejor en otros muchos años y el paso del tiempo no pasa en balde la verdad no obstante como os comento me parece muy bien este campeonato me ha gustado muchísimo líneas generales pero los puestos de vivir a mí y de brandon curry yo lo vuelvo a decir lo sigo sin ver si no 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 soy capaz otro que me ha quedado flipado ha sido nick walker nick walker me tengo que cerrar la boquita con nick walker porque yo estéticamente no lo no lo veo tan agraciado pero es que en competición se ha mostrado muy bien y ha controlado ha controlado el abdomen en todo momento entonces me tengo que callar y la boquita decir joder pues muy bien por nick walker porque lo ha hecho que te cagaste y encima han dado el campeón del pueblo entonces yo encantadísimo de la vida de equivocarme porque una cosa está clara en las predicciones señores y es que son conjeturas como vamos a acertar si no vemos a los a los competidores competir pues nos hacemos conjeturas y basados en cosas que bueno tal cuando hacemos esas conjeturas también pensamos en que van a venir en su punto ha pasado con rubies el ha pasado también con otras categorías que no han venido como tenían que venir y bueno ya haya quedado sin duda ha sido una categoría open bastante curiosa y para mí de las más emocionantes que hemos tenido de los últimos años voy a hacer un análisis más exhaustivo en los próximos vídeos y también la retransmisión la voy a subir solo exclusivamente para los miembros entonces bueno ahí tenéis tres tipos de miembros y demás y bla 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 que no voy a hacer mucha publicidad de esas cosas el caso es que ya una vez retransmitiendo si acertaba bastante más que en mis predicciones porque van en algunos casos ha sido completamente desastrosa pero siempre nos esperamos como digo que vengan en su mejor punto otra cosa a destacar de este ministerio limpia en general no sólo en la categoría open es que la producción ha sido tremendamente horrible ha sido un streaming infame y con una calidad horrible 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 con una aberración cromática en los extremos con desenfoques la calidad de la óptica fatal incluso la gente que luego ha subido vídeos instagram estaba de una calidad infinitamente superior a lo que hemos visto en el streaming de del misterio limpia y me parece completamente impropio incluso en el escenario del proyecto no me ha aparecido los planos horribles tengo que criticarlo no porque porque somos gente que nos gusta ver un campeonato de un deporte en condiciones y por favor hay que retransmitirlo bien y eso es una de las cosas que le tengo que achacar más a este misterio limpia porque me parece como como cinco o no bueno no cinco seis siete u ocho pasos atrás de las retransmisiones que venía haciendo el misterio limpia y bueno vamos a recapitular en quinto puesto tenemos a bikrami para mí incluso tenía que haber quedado más atrás el misterio limpia pesa mucho pero su físico ya ya no 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 va a responder bien las piernas se notan muy raras el glúteo igual los brazos el dorsal muy cortado y va a ir por lo que tiene pinta en detrimento brandon curry no me ha gustado nada el condicionamiento de brandon curry y las formas son muy bonitas las piernas no se le veía los cortes ni profundidad en ellos no me ha gustado nada hablando en curry y en cuarto bueno pues yo creo que un cuarto puesto regalado nick walker nick walker una maravilla en serio súper contento de que esté en tercero y lo ha hecho muy bien y ha mejorado bastante tendré un análisis mucho más exhaustivo creedme de todos os lo voy a poner todo pero poquito a poco vale que no tengo mucho tiempo el caso que merecida victoria de heidi chopin de chopin ahora me saldrá uno con chopin pero bueno el caso que derek lunsford muy deportivo se alegra también porque sabe que es y es tío con un carisma especiales aparte que joder está sordo y encima no habla ni una pizca de inglés y sólo se comunica con ellos por gestos es una pasada y ha venido intratable ha venido vamos con un físico tremendo para mí era superior a derek derek lo que pasa que bueno que pensaba que iba a pesar mucho lo que es su historia la imagen de derek el que viene de 212 que puede conseguir los dos títulos tanto en 212 como el mister olympia y claro como esta gente a veces le da peso a muchas cosas como hemos visto en el caso de birra me y de brandon curry porque samson dauda y repito samson dauda y andrew jacket estaban por delante de ellos en todos los aspectos vamos brandon curry con esas piernas super borradas yo he puesto no 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 por muy mister olympia que haya sido y birra me con ni un haz de fibras en los hombros con un dorsal partido con perdón unos dorsales partidos que no luego con esos en la zona de glúteo medio esos callos o encapsulación es lo que sea que nada y luego el cuadriceps el bat el basto este arma ya sabes si te ha gustado un lado dale un like compártelo suscríbete y ya sabes sabes por qué no tengo otros que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y pues nunca tienen el tema que quiero ir a la zona de glúteo medio oHey y también la zona de glúteo medio onamo y eso es un placerounded y el agua que también se pierna Gracias por ver el video.